Llevamos tiempo manteniendo para hacer un sueño realidad, para que este 31 de mayo permanezca en la ciudad con un sello imborrable por la celebración del Día de Castilla-La Mancha el 31 de mayo de este año 2021. Y les puedo decir que Guadalajara contará con un espacio público, con una réplica exacta de la gran escultura Alicia en el País de las Maravillas de José de Crez, instalada en la ciudad de Nueva York en 1959 en el emblemático Central Park que todos ustedes y muchos de ustedes conocerán. Hoy lo oyen, este año va a ser una realidad con motivo del Día de la Región. Ya verán la profundidad y recorrido que va a tener esta escultura aquí en nuestra tierra del autor que nació hace muchos años aquí en la ciudad de Guadalajara.